Dembélé, Griezmann Balón interceptado, no ha completado la jugada Dembélé Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Canté, maneja la pelota y se acerca al arco rival Artur Bufquets Jordi Alba La entrada para Robert Fede Griezmann Paul Pogba Clemón Lenglet Fácil recuperación del balón Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia ¡Qué pedazo de gol Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo Y conecto la pizarra 2 a 0 Este resultado a mí me deja muy sorprendido La diferencia en realidad no es tan amplia Pero eso igual no quita la derrota Está claro que es una pena Hay mucho tiempo por delante Pueden empatar Y te digo más Hasta lo pueden dar vuelta Pero Este es el Barcelona Y cualquier cosa puede llegar a pasar Artur Ese es Leo Messi Había peligro y lo desarmaron Ahí nomás Ahí se viene y lo va a tener Nelson Semedo Griezmann Visito Suárez Que recibe la pelota Ahí fuera de juego Y qué podemos decir señores El Barça es dueño y señor de la pelota Señores A veces es muy difícil ganar A pesar de que tenés la pelota Durante los 90 minutos Hay equipos que no saben qué hacer con ello Llega bien para sefocar el momento Dembélé Llega cortando bien y recupera Vámonos a la primera parte A descansar nomás El partido está 2 a 0 Ha sido muy poca ¡Suscríbete al canal! Francia mueve la pelota Y arranca hacia el segundo tiempo Enorme la categoría detrás de esa pelota Y llegó a la pelota y no le costó mucho Intentará Jordi Alba superar la presión Griezmann Con linda pelota Metió Griezmann Enorme lo principito Es una tapada espectacular Artur Muy buena la intención Pero ahí se fue Largo el balón Mbappé Mbappé Ha llegado bien el juego del contrario Y si es Griezmann Artur La lleva el principito Disparo de Griezmann Se ha cruzado en la línea del disparo Cerró los ojos y le pegó para afuera Busquets Mbappé Mbappé Coman Y ahí va el pase atrás Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Otra buena pelota Este chico está iluminado Luis Suárez Luis Suárez Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Le queda todavía media hora el compromiso Y si es Griezmann Con la pelota Sergio Busquets Griezmann El principito que la maneja sin dificultad Lograrán achicar diferencias El referí que nos dice que estaba en offside Llegó la bocha al área y la rechazan Coman Ahí va avanzando con la pelota Un poco más de tranquilidad en la próxima El arquero la manda al tiro de esquina Enamorando con su fútbol No falla un pase Se ha quedado sin el balón el cuadro culé Ahí está el equipo francés Guarda que viene el cintro Era un disparo espectacular Pero viene el arquero Controlando le están los franceses Perdieron la pelota Griezmann Y la pelota ¿A quién le queda? Le quedan 20 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Jordi Alba Suárez Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Griezmann Colendo, pelota, meteó Griezmann, Bárbaro Principito Bien tapado ese centro Sergi Roberto Vidal Con la posesión Francia Ahora Jordi Alba Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene De Pelé ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor humanita No sé si arriba ¿Aguantará el resultado o se logrará la hazaña? Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1. Fácil recuperación del balón. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí señores, si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. ¿Será que le empatan con los 5 minutos que quedan? Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Por el centro le queda un compañero, pero está encimado. Le acaban de sacar la pelota. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ahora Jordi Alba. Y esta contra que terminó en la nada. Se ha quedado sin el balón el Pedro Cule. Le ha caído un regalito con moño y todo el pie. El público que grita y el Cule buscando el empate. ¡Cante! Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. De Pelé. Muy buena la entrada. La pelota es suya. Termina el partido en este preciso instante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.